Esta semana nos quedó más claro que nunca quiénes son los equipos líderes y quiénes son los que persiguen. Si te perdiste algo de esta semana, no te preocupes porque yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Furious al fin despertó y este fin de semana derrotó con mucha autoridad a R7 e Infinity. La calavera recuperó sus buenas decisiones, donde también Shawnee se consolida como uno de los mejores jugadores de la LLA. Estral, por su parte, también recuperó su nivel con sus triunfos ante Extend e Izurus, todo indica que Lesa, B-Boy y Mighty Bird están listos para liderar al faraón hacia la siguiente ronda. Hablando de Extend y a pesar de su derrota contra Extra, los bots dieron una gran sorpresa y lograron una increíble victoria contra All Knights. Unforgiven vuelve a demostrar por qué es el motor del equipo. Con los resultados de esta semana, así finaliza la tabla de posiciones. Y por cierto, al fin KLG sumó su primera victoria. Recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la Liga. Hasta la próxima. ¡Gracias!